Música Shalom Ahim, Shalom Ahayot Estamos aquí en la cabina de Sinjatora, nuestro radio, en Tehuacán, Puebla, México Si tú quieres que oremos por ti, o por algún familiar, o por tus parientes que sean salvos O por cualquier otra cosa que tú necesites, con toda confianza manda tus peticiones Y oraremos aquí todos los martes a las 7 de la noche, hora central de México Que el Eterno les bendiga y les guarde Y recuerden, todos a orar y ayunar Shalom, Lejitraot Shalom 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 Shalom